¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí había un secreto y si regreso no pasa absolutamente nada, no pasa nada, así que ni modo. Como dato curioso quiero mencionar que grabé ya el video de Graves que me encargaron y ocurrieron un par de detalles que me están haciendo dudar si subí el video o no. Y es que al momento de que procesé el video, pues de que lo exporté a un formato legible. No voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar. Al momento de que lo exporté a un formato legible lo que ocurrió fue que... No, no llega. Fue que el puntero, alrededor del puntero aparece un marco rojo. Bueno, mejor dicho un marco negro. Así que alrededor de la mano o de la espada, dependiendo de lo que se quiera hacer en League of Legends, aparece a su alrededor un cuadro negro. Y eso me está haciendo dudar si subir el video o no, pero al final de cuentas creo que lo voy a subir porque es un video muy largo. Es de hecho de una hora, otro juego de una hora. Pero este es épico, este me gustó muchísimo ese. Me gustó mucho, la verdad. Puta madre. No estoy pasando esa parte. Y la quiero compartir con ustedes. Además, hablando un poquito de cosas extras, este... No sé qué está ocurriendo recientemente con League of Legends. Que me estoy topando con cada pinche jugador. O sea, con cada persona que te darán, dices, no mames, este güey de qué pinche este... Qué pinche lugar salió. ¡Brinca! Creo que ocupo otro teclado. Vas a pensar de qué pinche hoyo salió este cabrón. Porque... Ay, Dios mío. Porque no sé la verdad cómo... Yo personalmente de ahí veces que no entiendo cómo alguien puede... Puede llegar a ser tan... Tan asqueroso. No como jugador, sino como persona. Sino que digo, no mames, de repente... De repente pienso, ¿este güey está hablando en serio? O sea, ¿este güey de verdad se comporta así? Porque si es así, Dios mío. Que a mí me daría vergüenza, cabrón. La mera verdad. Decir, este güey es mi hermano. Este güey es, no sé, mi primo. No, brinco. Pero... Guau. Si es así, de repente que me hace pensar de... No mames, ¿cómo es posible que haya gente así? Pero bueno. Es parte de la diversión. Ahorita voy a dejar de hablar. Ahorita que me maten. Para poder editar esto. Porque estoy muriendo demasiado. Y quiero... Y quiero... Este... ¿Cómo decirlo? No quiero quedarme solamente en esta parte. Porque la mera verdad lo encuentro un poco difícil. Difícil porque no estoy... Porque no me permite equivocarme en nada. Y eso aparte es muy... No sé cómo, Dios. Voy a pasar eso. Ok, ya. Dejo de hablar y... Pedro de editar. No sé cómo, Dios mío. Daka, en serio, te recomiendo así Así como amigos Arregla esa parte Arregla el escenario anterior Porque es atroz No puedo decir que estoy divertido de la manera Porque no lo estoy Estoy No puedo creerlo Es una parte muy difícil No te perdones Es una parte que no te perdona Quisiera dejarlo así No sé Basta para que los que jueguen En el fan game encuentren como hacerlo Pero Dios mío Es atroz esa parte Bueno, continuemos Y me gustas acá Y me gustas a canciones A canciones de este De Mega Man 5 El tema de Wai Se muere Puta man, no estoy escuchando Este tengo Seis son los audífonos A ver, ahora sí que tal Sí, le hago daño Sí, le hago daño Ay, güey Ay, cabrón No veo la bala Wow No veo la bala What the fuck Ahora no voy a poder pasar esa parte No sé No me gusta No escucho la pincher ¿Qué más? jajaja ya al fin triggers, 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 triggers save, save, save ay dios mio listo dios mio dios mio dios mio dios mio ahí esta no que no haya save donde esta el save puedo pararme aqui? si eso ya no es gracioso eso si definitivamente no hay momentos en los que por ejemplo puedo decir que este que sabes que no estoy de humor para este para grabar o algo asi pero pero ese tipo de de detalles como que por ejemplo agregar este o en este caso no poner un save de este luego de cuatro uno a ver uno ay dios mio uno 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 tres tres van trece cuatro 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 hay cuatro rooms mira el ultima rocking into darkness hay cuatro rooms y no hay un un save y hay un deep move ahí no esta muy es que no se que decir por ejemplo aqui se cae uno de esos este es que primero te enojas por ejemplo en el sentido de que no hay ningún save ahí y este pero cuando en cuanto alcanzas el save ya es este como que la alegría decir maldita sea el fin a ver tú no mandas a ningún lado luego tú y luego tú ajá listo y no hay save otra vez ay we y no hay save dios mio ay dios mio a ver dios mio dios mio dios mio dios mio dios mio si puedo mu- aah y wey aah aah mmm ajá es no se osea tengo que este les digo a lo mejor uno puede decir no osea es que es que dices eso porque no estabas en el mood para grabar pero pues wey este de repente el no agregar este un save luego de luego de no de de uno ni de dos quizá de tres pero luego de de cinco cuartos de los cuales de cinco rooms luego de los cuales tres están medio pinches atroces y uno de ellos tiene un dick moon como que dices ay wey pero pero bueno estamos aquí con el afán de querer seguir jugando con este fangame y nadie dijo que iba a ser difícil por el motivo nadie dijo que iba a ser fácil ay wey ay wey bueno ya me ya me desiste de una mina puta madre y lo que es que no tengo son ni vergas para para editar y necesito editarlo porque esto está ya llevo más de media hora grabando esto porque les digo que la pinche parte del este de los picos que estaban subiendo está es atroz la mera verdad es puta madre es un room muy atroz es esta ay wey está como que para como para castigo eso o sea wow yo lo vería más así como que para un para un room de un este de un jefe o quizá el jefe final porque se está muy pinche atrosta no perdón o sea es no perdón así el el más mínimo este de hecho es una serie de saltos precisos ya que si si te excedes en una plataforma verga no brinco si te excedes en una plataforma durante un segundo ay dios mio si te excedes en una plataforma por un segundo ya no este ya no alcanzas a salir de ahí yo de hecho estaba al punto de llegar a decir oye wey da que habrá probado esto porque no 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 lo puedo no lo puedo pasar no me considero un gran gamer pero yo digo wey no puedo pasar esta parte o sea la probaron o sea este o sea está probado está probado verídicamente de que es pasable esa parte pero pues la pasé y ya lo que tienes que no perdona uno 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 puta madre no no ay wey no no se creo que lo voy a dejar aquí porque no es este estoy está llegando hasta un punto en el que es demasiado o sea estoy pensando a pensar que ya voy a terminar el juego por porque el nivel de dificultad es wow se a lo mejor es porque tiene mucho que no juego este guanaby de rockman pero juego fangames wey se en mi tiempo libre juego fangames o sea algo que algo que ya he mencionado en algún algo que ya he mencionado en algunos videos mi tiempo libre juego fangames y la curva de dificultad de esto de esta parte en sea del juego en sí casi casi se disparó o sea está disparada o sea imagínense esta es la gráfica todo este cuadro es la gráfica e iba así y de repente se fue así 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 se disparó de repente así el al finche este el la curva de aprendizaje pues la curva de la lamentada curva de dificultad se disparó wey ay wey oh dios mío esto es atroz la curva está muy pinche disparada no es atroz a esto llegó un punto en que ya no es este ya ni siquiera es divertido eso está muy difícil digo no sé si voy a si ya voy a terminar el juego o sea ya no ya ni siquiera el demo sino el juego o sea hagan de cuenta que es este como el nivel de wannabe de boshi el de el de ninja gaiden que el nivel es atrozmente difícil no sé qué hacer aquí dios mío es muy complicado esto último intento si no ya corto aquí porque no este no sé o sea estoy estoy atónito no puedo creerlo o sea el la curva está totalmente disparada yo no sé si daca cuando estaba diseñando estos dos niveles estaba de malas o sea no sé si le ocurrió algo grave o algo malo y estaba con un pinche humor bien mal este bien estaba muy enojado no sé porque esto está por ejemplo en el nivel anterior este les digo este me hubiera gustado si no hubiera si no le hubiera pasado esa parte le hubiera preguntado a daca si si la testeó o sea es no es una falta de respeto preguntarle a un creador de un fanguin si testeó un run porque porque si un creador de un fanguin no puede no puede ni siquiera este pasar un o sea no puede atravesar un o sea si no puede si un creador de un fanguin no puede acabar el mismo run de un juego que él creó entonces el entonces el nivel está mal hecho porque es algo que ni siquiera el creador puede terminar la chinga voy a matarlos ahí necesito un cigarro urgentemente la chinga que ya no quiero fumar pero la verdad es que no tengo cigarros no tengo ningún no tengorops ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!